Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video de ASMR Como siempre, acá en el canal de Sasha te invitamos a dormir muy bien, ya pago Suscríbete y activa la campanita Hoy traje para ti varios sonidos que, aparte de relajante, son sonidos que ayudan a la concentración y a estudiar Hacen con mi like el próximo video con sonidos para estudiar y concentrarse Hoy haremos tipo una prueba para ver cuáles son los que más te funcionan Así que recuérdame en los comentarios cuál de los sonidos que te voy a presentar Te ha causado mayor relajación y mayor concentración, ya sea para trabajar o estudiar Ahora sí, comencemos con este video de sonidos para concentrarse Hola, ahora he hecho una investigación de cuáles son estos sonidos que te pueden ayudar a concentrarse Y dicen que generalmente los sonidos mejores para eso son sonidos de ruido blanco O de la naturaleza, del agua Y bueno, cada quien obviamente puede elegir el que mejor le guste Yo voy a iniciar agregando sonidos para ayudarte a concentrarte y a relajarte Y de esa manera tú vas entendiendo cuál es el que funciona mejor contigo Iniciamos agregando el sonido de la lluvia, por ejemplo A mí este sonido me encanta Es mi preferido para dormir, es mi preferido para dormir Pero ayuda también a concentrarse Mientras se trabaja Podemos bajarla un poco el volumen Así Vamos agregando otros sonidos que te pueden ayudar Como por ejemplo el sonido de agua Como un río Por ejemplo Los sonidos de la naturaleza son por excelencia sonidos que ayudan a concentrarse A estudiar, a trabajar y a relajarse Vamos a agregarlo ¿Qué tal? inclusive a muchos el sonido del viento que sopla puede ayudarte mucho vamos a bajar el sonido de la lluvia y veamos que tal el sonido solo del viento con el río este sería tipo un ruido blanco más o menos es el ruido solo del viento fue un cambio brusco, aumente mucho el volumen, vamos a bajarlo este sería solo el del viento vamos a bajarlo un poco más y vamos a colocarle la lluvia colocamos también un río vamos a bajarlo vamos a bajarlo bajamos un poco el volumen voy a agregar el sonido de los árboles o de las hojas, veamos que tal voy a quitar el sonido del viento y de la lluvia este es solo el del río voy a bajarlo voy a bajarlo un poco ok, he quitado todos voy a bajarlo un poco el sonido de los pájaros de la naturaleza del bosque hay gente que le ayuda demasiado o que ayuda a concentrarse los sonidos por ejemplo de los autos cuando pasa increíblemente increíblemente puede sonar molesto para algunos pero a otros los ayuda demasiado voy a poner uno vamos a ver que tal bajo los sonidos de la naturaleza este sería el sonido mas o menos de un carro constante que tal y bueno yo les voy a decir otra cosa a mi en general me gusta la lluvia con truenos y relámpagos puede asustar a muchos pero a mi me relaja demasiado me encanta me ayuda mucho asi que voy a quitar el de los carros en este momento voy a colocar la lluvia con relámpagos y truenos y ya tu vas eligiendo mas o menos cual es el tipo de ruido que te gusta para concentrarte ok meto de nuevo la lluvia meto de nuevo la lluvia me encanta a mi me encanta me llora demasiado que tal el video ahora voy a hacer lo siguiente voy a dejarte con solo los ruidos voy a hacerte un pequeño smr visual con la brochita por si lo estas viendo y asi te vas relajando y voy cambiando sonidos y sonidos y asi tu vas eligiendo tu preferido voy a dejar por minutos varios sonidos incluyendo otros quitando otros y asi ok voy a bajar un poco los relámpagos también la joya también la joya y así y así Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué imagen más relajante y placentera? ¿Qué mejor que estos sonidos para concentrarse y trabajar en este ambiente? Es genial, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!